Nos encontramos en la vivienda número 48 del poblado de Río Grande, municipio Fran País, provincia de Holguín. Aquí residen Carlos Gómez Reyes, de 65 años de edad, y Alexis Gómez Rodríguez, su hijo, de 35 años de edad. Ambos discapacitados físicos y mentales, que hace tres meses residían con la señora esposa del señor Carlos, que falleció producto de una enfermedad, penosa enfermedad. Y los tres recibían una pensión o chequera de 200, ¿cuánto? 235 pesos. A ver usted, Alexis, ¿usted tiene alguna discapacidad física? ¿Usted tiene algún problema físico? Párese por favor, párese un momentito por favor. Párese ahí. Párese para acá, ven. Párese para acá. Por favor, siéntese ahí. Digamos que eso es una enfermedad crónica. ¿Usted nació con esa malformación congénica? ¿Usted nació con esa malformación congénica? ¿Usted nació así? Sí. ¿Usted, por supuesto, le alcanza esa malformación congénica que le entrega el Estado, el gobierno? Eso no da. ¿Ni para comer, verdad? Eso no da, si la cosa da muy cara para... Muy cara. ¿Y su hijo se dedica, o sea, para poder ganarse la vida, para poder, digamos, incrementar el dinero en casa, para poder suplir las necesidades más urgentes, como la alimentación, por ejemplo? Es un día que... Es un día que él le dicen para que limpie un pedacito y el baño limpia, pero eso no es todos los días. ¿Y cuánto gana por cada trabajo? No, eso es lo que le dan la gente, 5 o 10 pesos. ¿Y la mayoría le pagan los trabajos? O sea, las personas a quienes le prestan ese servicio, ¿le pagan? No. ¿No le pagan? No. ¿Usted hace trabajo por gusto? ¿Usted estudió? No. No estudió. ¿Sabe leer? ¿Sabe leer, escribir? No. ¿Y el gobierno municipal de Fran País no ha mostrado interés en ayudarle a ustedes? ¿Usted nunca se han dirigido a la delegada del Poder Popular aquí en esta zona, al presidente del gobierno o presidenta del gobierno municipal de Fran País? ¿A ayudarnos con usted? ¿El punto de vista económico? O sea, darle las condiciones para el piso. ¿Hacer una casa? Hacer una casa. ¿Dale otra chequera, digamos? ¿Otra pensión? ¿Qué tiempo hace que no lo visitas? Aquí, no. Aquí la única que a veces venía cuando estaba la compañera aquí, era trabajadora social, que era... ¿Qué tiempo hace que no lo visitas? Desde después que la señora se murió, ella no fue a tomar aquí. Bien. ¿Y entonces, la cocina en qué estado está la cocina? ¿Está bueno? ¿En buen estado? Y eso, porque fui yo quien le hice eso ahí, para... O sea, tiene el piso de tierra, ¿no es así? Sí. ¿Y cocina con leña? Sí, yo cocino. ¿Con leña no tiene el fogón eléctrico? No. ¿No se lo han dado? No. ¿Nunca vinieron aquí a entregarle los equipos, eso que dicen que... Los equipos que están entregando, como olla rosera y esa cosa? Sí, olla rosera sí, yo la tengo ahí. ¿Y las cámaras se mueven? Las cámaras, esas se las llevan por la iglesia. ¿Se moja la casa? Sí, se moja porque tiene todos los clavos ya. ¿Se moja? Porque ya el cartón ese es viejo y se ha hundido para abajo. Bueno, nosotros los reporteros, activistas políticos y pacíficos de la lucha no violenta de LOMPACU, con sede en Sago de Tánamo, hemos estado acá en la vivienda del señor Carlos Gómez Reyes y su hijo Alexis Gómez Rodríguez, quienes no cuentan con la posibilidad de tener una pensión o una chequera que pueda satisfacer sus necesidades más urgentes, como la alimentación.